Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos, aunque sea virtualmente, a esta segunda jornada de la Semana de la Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Ayer, en la primera jornada, tuvimos la oportunidad de escuchar la magnífica conferencia que ofreció la arquitecta Marta Pérez, a la que se unió después su socio, José Manuel Toral. Mañana tendremos a Rosa Rull y pasado a Santiago de Molina. Hoy tenemos con nosotros al antropólogo Manuel Delgado, que nos va a ofrecer una charla titulada El hogar como último refugio, la COVID-19 y la nueva agorafobia. Ya hacía tiempo que queríamos tener por aquí a Manuel en este colegio, no había sido posible, por fin hoy lo es, cuestión que nos alegra mucho. De todas maneras, Manuel, la invitación a venir físicamente a Tenerife sigue abierta desde que esto sea posible. Y yo simplemente voy a hacer una muy breve reseña de la amplia trayectoria de nuestro ponente para luego que comience ya él con su exposición, que va a comenzar con un pequeño vídeo. Y luego ya empieza Manuel. Manuel Delgado Ruiz, Barcelona, 1956. Es licenciado en Historia del Arte y doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona. Realizó los estudios de tercer ciclo en la sección, nos contaba, de ciencias religiosas de la Sorbona, de París. Desde 1986 es profesor de Antropología Religiosa y Antropología Urbana en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Director también de las colecciones Biblioteca del Ciudadano en ediciones Bellaterra y Breves Clásicos de la Antropología en la Editorial Icaria. Es miembro del Consejo de Dirección de la revista Cuaderns. Fue ponente de la Comisión de Estudios sobre la Inmigración en el Parlamento de Cataluña. Manuel ha trabajado mucho sobre la construcción de las identidades colectivas en los contextos urbanos. Tema en torno al cual ha publicado diversos artículos, revistas, en revistas nacionales, extranjeras, etc. Nosotros tenemos aquí nuestra querida Baza, que era la revista del Colegio de Arquitectos de Canarias, número 30, creo que es del año 2008. Un artículo... ...de Manuel, que es el título de la charla que nos tiene preparada hoy Manuel. Bueno, también atiende de forma constante en su plataforma digital, su blog, el core de las apariencias, pues estas cuestiones en torno a los contextos urbanos y, bueno, el ser humano, ...desenvolviéndose en los mismos. Manuel también se ha ocupado de las relaciones, bueno, de una forma teórica, de las relaciones entre la violencia y la construcción de la identidad religiosa y de género, ideológica y étnica también. Y en la actualidad es catedrático e investigador principal del Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales de la Universidad de Barcelona. Y del Grupo de Etnografía de los Espacios Públicos del Instituto Catalán de Antropología, formando parte también del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano. Ha escrito también numerosos libros, algunos los conocerán, no voy a relatarlos porque si no les voy a cansar. Voy ahora a empezar, vamos a poner un pequeño vídeo. Saben ustedes que durante la sesión pueden hacer preguntas o comentarios en el chat, luego yo me encargaré de trasladárselos a Manuel. Así que, Sergio, vamos a poner el vídeo y ya le doy paso a Manuel inmediatamente después. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? ¿Repesenta? Sí, perfecto. Bueno, pues supongo que lo que corresponde es justo es que, bueno, me dejéis agradecer la oportunidad que me dais de compartir este rato y, bueno, lo que lo orientará será la voluntad de hacerlo lo más interesante, pertinente y ameno que me sea posible. Y yo creo que, bueno, este vídeo, no sé si se han fijado, si me permiten que emplee un lenguaje técnico, ¿esto qué mierda es? Pero es verdad que de pronto hay esa figuración de lo que va a ser el mundo y particularmente el ámbito hogareño en un futuro pandémico, pospandémico, ¿no? Pero está claro que la imagen que se nos da es justamente la de un hogar, de un diseño cuidado, pero marcado por el confort y el bienestar y ocupado por una imaginaria, pero una imaginaria es una hipotética porque no vemos a nadie, pero claro, por una especie, digamos, de familia o cualquier caso de habitantes que se dan, por supuesto, que son más o menos de clase media, en fin, todo muy de clase media, como siempre. Y yo quería hablarles de este asunto. Esto que he preparado para vosotros ahora es inédito y lo mandaré por si alguien, bueno, si mis anfitriones lo creen pertinente quieren darle algún tipo de recorrido, pero es inédito. Y es una cosa que, a ver, la verdad es que yo me resisto, bueno, me he resistido bastante a pronunciarme acerca de la COVID-19 y de la pandemia, porque hay tanta gente diciendo cosas, la mayor parte de ellas infundamentadas y arbitrarias, acerca del asunto que a mí me da vergüenza ponerme a la cola de los vendedores de humo, que es lo que ya está convirtiendo. Entonces, digamos, parece ser que no tiene que haber nadie que se dedique a las ciencias sociales, mucho menos si se pretende un intelectual, que no tenga que decir algo, algún tipo de pronóstico o diagnóstico acerca de la situación del mundo, y en qué forma esto nos afecta, más allá de lo estrictamente sanitario, en fin. Bueno, pues yo, sinceramente, no me veo capaz de decir nada que sea realmente original, ni nuevo, y si a alguien le interesa mi postura al respecto, le diré que me hicieron una entrevista a la que no pude resistirme porque era gente que conocía de una prensa de aquí, y lo que les dije es que lo que había que hacer era obedecer, no dejar de estar. O sea, ya los diarios, sé que todo esto es una mierda, pero no os engañemos. Esto es como si vas en un barco y de pronto el capitán, que sabes que es un, digamos, es un cabronazo, una persona francamente ingrata, de pronto le diré, mira, eres lo que eres y me caes fatal, pero hostia, a ver qué hacemos, porque esto hay que solucionarlo y que hay que buscar una alternativa. Y en ese sentido reconozco que me niego a pronunciarme de una manera presuntamente autorizada sobre este asunto y que lo único que quiero es que esto pase lo antes posible y volvamos a una normalidad, incluyendo lo peor que tenía, que si debe ser cambiado, que lo sea, pero no por culpa de un virus. Esa es mi postura, por si de pronto les da por preguntarme, es que por preguntarme, hacer un tipo de consideración, que busque mi sabiduría, una cosa que mi sabiduría no tiene. Que es la capacidad de entender lo que está pasando. Por tanto, ya les digo que si buscan de pronto la respuesta contundente que algún científico social puede dar acerca de esta especie de distopia, pues se equivoca nada. No tengo ni idea. En cambio, pues de este asunto sí que creo que podía hablar, es el que tenía previsto ahora, que es el que justamente ahora se ha anunciado. El tema este del hogar, de estas imágenes que hemos visto hace un momento, sería un poco el paradigma y que ha tenido un protagonismo importantísimo durante todo el tiempo y a partir, esencialmente, de las representaciones que han aparecido pródicamente en medios de comunicación, en la prensa, y que siempre mostraban, en la mayor parte de casos, salvo algún tipo de apunta acerca de que en efecto había gente que se lo estaba pasando mal, de una forma u otra parecía que incluso implicaban, no sé, el lado bueno de las cosas. O sea, como, y esto lo hemos oído repetir, no sé si ustedes allí, pero aquí yo lo he escuchado con bastante frecuencia, esa especie, digamos, de que bueno, la cosa interesante, buena y positiva de esta desgracia es que en el fondo nos hemos reencontrado con la familia, nos hemos reencontrado con el hogar dulce hogar y nos hemos reencontrado con aquellas pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana que quizás teníamos desatendidas. Esto es un poco así una proleja bastante insistente, es decir, digamos, es una catástrofe, pero en el fondo tiene también su lado bueno, que consiste en recuperar justamente ese placer, aunque sea forzado por la vida doméstica y por la vida que algunos llaman todavía privada, que con frecuencia está privada de ser vida, también hay que decirlo. Bueno, entonces, a ver, yo esto tenía ahí como me temo y sé que siempre voy acabando el tiempo y de pronto lo agoto y me quedo sin decir lo que quería decir, voy a medio leer esto, que es lo que había escrito para justamente esta oportunidad. En primer lugar esto, una ciudad puede concebirse bajo dos perspectivas distintas, la que la contempla como lugar de implantación de unidades sociales discretas y la que se reconoce como una especie, digamos, de esfera de los desplazamientos. Lo que distingue la ciudad de las implantaciones de la de los desplazamientos, la primera sometida a una lógica de territorios, la segunda una de superficie, de la que no puede haber otra cosa más que diagramas, es el tipo de sociabilidad que prima en cada una de ellas. Hay, por lo que diríamos, los colectivos interiores, aquellos de los que la actividad fundamental transcurre dentro. Son básicamente actividades con frecuencia institucionales que tienen lugar exactamente bajo techo y que de una forma u otra son estables, digamos, un bar en efecto tiene techo y tiene un interior aunque ahora no lo podamos disfrutar y ya caemos siempre en la terraza, pero en el fondo no es un espacio privado, es un espacio semipúblico. Yo me refiero básicamente, yo qué sé, no sé, no sé, ahora no estamos en ninguna sede, pero imaginémonos que de pronto este encuentro se produce en algún tipo de espacio, de recinto, o como ustedes llaman, un contenedor, me encanta ese término, que en efecto da a entender que contiene algo, que hay algo que está dentro custodiado con frecuencia, lo veremos, confinado, ¿no? Y no sé, la universidad, yo qué sé, digamos, un banco incluso, una empresa, pero está clarísimo que el paradigma de ese interior del que estoy hablando sería justamente el hogar, el homicidio, y en el cual se desarrolla un tipo específico de sociabilidad cuyos protagonistas son gente que se conoce. A veces se conoce o se cree conocer muy bien. Claro, no creo que tenga por qué hacer un esfuerzo. Ahora, no voy a hacer un esfuerzo para que se imaginen a qué me estoy refiriendo. Ahí, digamos, dentro yo tengo una cierta obligación de lealtad y de previsibilidad. También lo tengo fuera, pero en este caso se supone que tengo una especie, digamos, de pacto de sinceridad y de verdad, que no es el que tengo firmado con aquellos desconocidos con los que me cruzo cada día, ni con los conocidos más o menos cercanos, algunos de ellos de vista, con los que comparto una charla en el ascensor un poco forzada, o con los que me tomo una cerveza en el bar. Con estas personas no tengo un vínculo, digamos, cálido, que de una forma u otra me obligue a decir lo que pienso realmente, a ser sincero. Nadie me va a agradecer que sea sincero en la mayor parte de las interacciones que llevo a cabo con ese tipo de personas con las que tengo un vínculo orgánico, débil o inexistente. En cambio, es taladísimo que en el interior, con los responsables de mi departamento, no digamos en el caso más radical, más claro de mi familia, tengo un deber de verdad, nunca toleraría que me mintieses. Porque se supone que justamente lo estable, lo fijo, lo valioso, lo que de una manera u otra sobrevive al cúmulo incesable, ni incesante de interacciones y de cambios de máscara al que nos obliga a una vida pública en la que ya de verdad, me hace gracia esto, siempre vamos por definición enmascarados y los que, por cierto, también no hacemos otra cosa que medir las distancias, aunque en este caso nos hacen medir literalmente, pero ya las medíamos y ya sabemos lo que implica justamente no medir las distancias y de pronto que se nos reproche que nos hemos pasado y que no hemos sabido justamente entender que la relación pública ahí fuera consiste precisamente en mantener las distancias. Pero esa es la diferencia. Ese dentro, especialmente en el caso del hogar en el que teóricamente yo soy quien soy, en el que yo de una forma u otra puedo comportarme de una manera espontánea, y aquí el otro, en el que en efecto estoy sometido a las miradas y a los juicios y a las iniciativas ajenas. Ahora estoy en un espacio en público, yo no puedo hacer lo que quiera, no podría, digamos, aparecer aquí a pesar de la hora en pijama. Y de hecho, es una cosa curiosa, porque ahora me di cuenta que en las reuniones online no puedo fumar, lo cual es absurdo porque no sé quién puedo molestar fumando en mi casa. Pero en cambio, que es como un acto de descortesía, porque estoy en un acto público en el que en efecto yo me estoy sometiendo a lo que ustedes piensen, a lo que vosotros penséis de mí. No puedo evitarlo, estoy exhibiendo, estoy exponiéndome, en el doble sentido de exhibiéndome y poniéndome en riesgo, porque en efecto estoy sometido justamente a sus miradas. En eso consiste esa diferencia. Entonces, para que frente a la intemperie vital que supone la experiencia de la vida urbana en las calles se levantan fortalezas estables de consistencia y verdad, el paradigma de todas las cuales es el hogar, lugar de residencia de unidades domésticas asentadas. Esa función protectora del interior hogareño explica la importancia que cobra tener un sitio en el que vivir. Esto es un tema muy interesante, del que no sé si a ustedes, que tanto les interesa el tema del habitar, han pensado. Pero no me digan que no, si ahora a cada uno de ustedes les pregunto dónde vives, tendrán que contestarme algo. Y la pregunta de dónde vives vendrá después con otra, cuando me contesten dónde viven, que lo que hacen fuera de ese sitio que ustedes mencionan no es vivir, porque en el fondo esa es la idea de la vivienda. Uno tiene que tener un sitio donde vivir, porque se da por supuesto que lo que ocurre en el exterior fuera, cuando uno atraviesa la puerta de ese lugar en el que vive, lo que hacen no es vivir. Lo que hacen no es vivir. Por eso justamente el sintetico representa esa figura de la persona que no tiene hogar y que en efecto por ello es objeto de una especial, digamos, piedad, porque no nos imaginamos lo que es vivir sin poder vivir en ningún sitio. Claro, en el fondo, no tener un sitio donde vivir es no tener vidas secas, sencillamente. Pero es curioso que hemos, por supuesto, que yo vivo en mi casa y que cuando voy en el autobús o cuando entro a otro sitio, pues lo que hago es otra cosa que se parecerá a la vida relativamente, pero no es la vida, porque uno vive donde vive. En efecto, convendría contemplar ese principio que el lenguaje ordinario hace incontestable. Uno vive en su casa, uno vive en su hogar o en cualquier caso en algo que se le parezca. Fíjense, me pierden los pies de página, pero no los puedo evitar. Un trabajo magnífico de una diseñadora, de Marta López, un TFM de estos, excelente, sobre un grupo de estudiantes Erasmus que viven en la carretera de la Bordeta, en Barcelona, y que intentan constituir algo parecido a un hogar. Es un trabajo fascinante acerca de lo que implica habitar y que tiene que ver justamente con eso. Esos estudiantes no se conocen entre sí, son desconocidos, pero con todo intentan fundamentar algo parecido, una convivencia hogareña. Perdónenme, el trabajo, lo que analiza, es una estudiante de antropología, pero que viene de diseño, es el tipo de objetos que tienen en el mueble de comedor, en el salón. Es un tema fascinante. ¿Qué pones en el comedor? Cuando eres un Erasmus que vive con Erasmus. Pues es un tema, digamos, de verdad que magnífico, pero que tiene que ver, vuelvo al tema, para no perderme como siempre, en las ramas. ¿Por qué tiene tan mala reputación ese por las ramas? En fin, como seguramente no es pertinente, lo dejaré ahí, pero quiero que lo tengan en cuenta, que piensen en eso. ¿Cómo construyes algo que se parezca a un hogar? Una casa no es un hogar. Una vivienda es vivienda y, por tanto, objeto de vida, relicario de vida, sagrario de vida, de la auténtica vida, de la verdad personal de cada cual. Y si no la tiene, automáticamente, pues no vive. No vive en ningún sitio, aunque duerma en alguno. Claro, un hospital, una prisión, son instituciones totales. No serán, ni lo pretenderán, un hogar. Pues bien, es justamente ese tipo de fenómenos, el papel del hogar, lo que me gustaría recalcar en relación con el tema este del confinamiento, total o parcial, a que la pandemia del COVID-19 no se ha condenado. O sea, no se ha condenado. Un auténtico toque de queda. Universal, prácticamente. Todo el mundo, todo el mundo ha enterado en su casa, a nivel planetario, durante unos meses. Y ahora, hemos de salir con miedo, porque esto es un tema de actualidad hoy mismo, como ustedes saben. Y en ese contexto, que son muchas las consecuencias que se han podido extraer, no tanto de los cambios, sino, sobre todo, de la intensificación o aceleramiento de ciertos rasgos de la sociedad contemporánea ya activos, uno de los cuales es el papel del hogar. Esto es importante. Esto, digamos, este cambio apocalíptico, en realidad, no nos engañemos, la mayor parte de cosas que se han desencadenado ahora con esta circunstancia tan excepcional, ya estaban en marcha. Ya estaban de una forma u otra previstos. El trabajo, el teletrabajo, todo esto ya estaba en agenda. No sé si ustedes trabajan en la universidad, pero créanme que el proceso de extrañamiento de lo que fue el contacto directo con los estudiantes, el flujo de la vida universitaria, que era lo mejor que tenía el VAR, no bromeo con esto, en absoluto, digamos, esos pasillos en los que, en efecto, circulaba información y circulaba saber, porque en las aulas no bastaban para ello. La idea de que hemos de trabajar todos cada uno en nuestra casa y con campos virtuales y todo esto, ya estaba en marcha. De hecho, lo que están haciendo ahora es hacer experimentos y tal, pero en el fondo la cuestión estaba clara y vamos hacia ahí, ya estábamos siguiendo hacia ahí. Bueno, pues justamente lo que digo es que también en relación con el asunto del hogar, lo que hemos visto es que todos los discursos que se han generado, todas las puestas en escena, todas las representaciones acerca de la cuestión del confinamiento, estaban básicamente reflejando, reproduciendo, acelerando, intensificando un discurso acerca de la diferencia entre público y privado que ya existía, que ya estaba en marcha. Quizás, en efecto, un poco aparentemente devaluado, desprestigiado, desacreditado, porque se buscaban alternativas, pero al final no nos engañemos. Las casas ocupadas han descubierto que también podían ser un hogar, las masías neorurales también de pronto se convertían en un hogar porque en el fondo ya lo querían ser, aunque no fuera exactamente el hogar tradicional, pero en el fondo querían en ese efecto ese lugar de verdad, ese calor del que el efecto del hogar es el ejemplo como indica su propia genealogía genealogía con el fuego de la casa, pero la cuestión iba básicamente por ahí, por tanto, nada nuevo en realidad al respecto. La recuperación, por eso esa especie de retórica que decía bien, ahora decía antes, por ahora, por fin podemos encontrar el placer de volver a nuestra casa y gozarla, aunque fuera porque no tenemos más remedio, pero de pronto descubrir de lo bien que está uno en casa. Pues bien, el papel del hogar como reducto de preservación que permite mantener a raya los peligros de todo lo que le sea ajeno, lo que está ahí va afuera, siempre amenazante, ahora, ahora especialmente por la circulación de un virus criminal, pero tampoco eso es un nuevo. La calle siempre ha tenido mala reputación por fuerza, ya saben, no sé si ustedes, pero de mí de niño me decían que en la calle no se aprende nada nuevo. Hace un año se publicó un trabajo que hicimos sobre la desaparición de las hogueras de San Juan en la noche del solsticio en Barcelona, que las hacía lo que llamamos la canalla, digamos que básicamente la chiquillería, ¿no? Y que en efecto desaparecieron, no por las normativas típicas ni por la persecución de la policía, sino porque en un determinado momento nadie fue recoger la madera por las casas y montarla. Porque esa chiquillería había sido acuartelada con esto de la educación en el tiempo libre, pero siempre a partir de eso, apartar a los niños de la calle porque en ella no aprenderán nada nuevo. Y bueno, ahora justamente la concesa del tema este del espacio público y tal, que es parte de la maquinaria contra la calle y en ese caso para hacernos creer que la calle puede ser lo que alguien quisiera que fuese y no lo que es. Pero siempre es ese tema, el afuera como un lugar maldito, el exterior urbano básicamente como un lugar detestable, infecto, en el que únicamente no se corren peligros de tipo sanitario o tipo de epidemias que circulan por las calles como si fueran mierdas, sino en el plano moral. La calle como un lugar de la delincuencia, de la locura, de la desestructuración generalizada, de la inautenticidad en la que no vale la pena invertir ni un solo momento en decir la verdad porque no le interesa a nadie, un espacio del distanciamiento nunca mejor dicho, por no decir la reserva, la hostilidad ante cualquiera que no te sea cercano, entender que el otro siempre es por definición un estorbo, un peligro, una amenaza y esperar que, y además saber que ahí puede ocurrir cualquier cosa, vete a saber tú qué, puesto que a la intemperie ahí afuera estás a merced de que, digamos, esos elementos ambientales que son por definición medio diabólicos y que en el fondo ya están inscritos incluso en la propia Biblia diciéndonos que las ciudades son perversas, Nínive, Babilonia, Babel, Jerusalén, la gran ramera del Apocalipsis y Roma, ese discurso anti, un discurso antiurbano, porque el urbano básicamente es lo que transcurre en las calles y en cierta forma uno podría pensar que el hogar existe contra el urbano, entendido como asimilable con la incertidumbre, bueno, ya sabe lo que decía Marcy Engels, todos los sólidos se desvanecen en el aire y ahí fuera no vas a encontrar nada que merezca la pena, ahí no vas a encontrar más que pecado y desesperación. Ese discurso lo hemos encontrado no únicamente en fuentes religiosas y místicas sino en la cantidad de películas y de obras literarias, el cine y la literatura negra hablan justamente de eso, pero en fin, eso imagino que ustedes ya lo saben, pero es importante que entiendan que frente a eso el único y el último refugio no puede ser más que el hogar. Esa justamente es una de las apariciones sociológicas que merece hacerse respecto a ese toque de queda mundial a que nos hemos sido sometidos y que nos obliga a enterrarnos en nuestras casas durante semanas para luego vernos permanentemente exhortados a obedecer órdenes acerca de cómo comportarse en público. Cabe advertir y eso lo señalo aquí porque a veces no se entienden estas cosas, que no se discute en absoluto que existiera en aquellos momentos y es posible que exista ahora mismo todavía, hablo del confinamiento general, pero también ahora mismo y vete a saber hasta cuándo una emergencia sanitaria real que hay que gestionar. Lo que estoy remarcándoles es la manera como ese cuadro objetivo ha supuesto la agonización tanto de las prácticas como de las retóricas que sostiene la sociedad actual. lo que tenemos es que las circunstancias excepcionales que hemos padecido han hecho emerger la vigencia de un viejo discurso anticalle que viene desde hace mucho insistiendo en la naturaleza moralmente tóxica de la vida en exteriores urbanos. Fue de todo tipo de peligros para el cuerpo y para el alma. Primero, durante los meses de confinamiento total fue el decreto que estableció el propio domicilio como el único espacio seguro frente a una afuera que se había vuelto todo en una trampa mortal, un territorio minado, un espacio ocupado por un ejército invisible de asesinos microscópicos. Piensen que en ese momento en cada una de nuestras viviendas de nuestros hogares se convirtió en lo que si alguno de ustedes conoce la obra de Erwin Goffman este llamó internados. Los internados son básicamente lugares herméticos que de una forma u otra encierran al individuo que contienen de una manera absoluta irrevocable, total, de tal forma que todos los aspectos de su vida quedan subsumidos justamente a lo que de una forma u otra se dicta por parte de quienes se regentan ese lugar. Y los ejemplos pueden imaginárselos. Cárceles, prisiones, hospitales, hospicios, cementerios. Los cementerios son básicamente cárceles de muertos, lo cual implica decir que bueno, que por qué no que las cárceles son cementerios de vivos. Pero la idea es esta, Goffman daba como ejemplo perfecto de institución total un barco de guerra en el que primero el aislamiento está garantizado y además la disciplina militar todavía agudiza más ese principio en que todo tu existencia queda de una forma u otra encerrada en cuatro paredes o en cualquier caso en un escenario cerrado, hermético. Pues nuestra casa se convirtió en eso, era nuestra cárcel, era nuestra cárcel, eran nuestro cementerio, eran si quieren nuestro hospital y mucho nunca mejor dicho puesto que se trataba de una medida preventiva en términos sanitarios, pero fue así, encerrados, clausurados, confinados. Déjenme que haga un pie de página porque el otro día en otro contexto hice una reflexión sobre la idea de confinamiento para hablar de los contenedores culturales, los museos y los centros de cultura justamente como instituciones totales en los que en efecto queda buen recaudo a la belleza. Pero en fin, lo digo porque esa noción de institución total de Gozman que está en un libro que se llama Internados que creo que deberían leer por si algún día les encargan básicamente un hospital, una cárcel, un cementerio o un museo, pues lo tengan presente porque la misión que les van a comentar es generar un espacio así. Vuelvo al tema y luego después del confinamiento el literal, cuando las medidas sanitarias se fueron suavizando fuimos siendo autorizados a bajar a la calle enmascarados y con instrucciones de medir nuestra distancia con los demás puesto que ahí fuera excepto los convivientes, este término lo acabo de escuchar hace un momento en las noticias, los conocidos o desconocidos con quien coincidiéramos pasaban a ser malas compañías, eventuales agentes mortíferos inconscientes al servicio de la epidemia. Ese énfasis ha sido un recurso narrativo institucional más al servicio de la prevención securitaria como modo de gobierno a sumar a los provistos por la delincuencia y el terrorismo. Ahí fuera, digamos ahí fuera, estamos permanentemente en peligro, un riesgo inminente de que pase cualquier cosa o que pongan una bomba o que de pronto nos contagie una enfermedad que puede ser letal. Pero podemos ir más allá y colocar esa agorafobia inducida como actualización de un imaginario de larga duración. Esto de la antropología, no sé si saben ustedes en qué consiste, pero tiene un problema. Que es que cuando de pronto en cualquier contexto alguien te dice algo nuevo, digamos, una nueva corriente, un nuevo movimiento social, un nuevo fenómeno y dices, a ver, ¿segur que es tan nuevo? ¿Por qué es esto? Es que decía Levi-Strauss que los antropólogos éramos como si fuéramos don Quijotes condenados a descubrir qué es lo que de viejo hay en aquello que de una forma u otra se exhibe como nuevo y hay siempre. En el fondo, la gracia está justamente en eso, que esta especie de apología del hogar dulce, hogar, que se estaba haciendo como el último refugio, la última salvación para evitarla, para salvarnos de la hecatombe cósmica que se desplegaba ahí afuera, es un discurso en el fondo tremendamente viejo, que es justamente lo que quería remarcar. En efecto, uno de los rasgos más interesantes por elocuente y por persistente del sistema de representación que ha acompañado el aislamiento obligatorio es la manera como se ha mostrado como única protección ante el acecho vírico las paredes del hogar, entendiendo que es hogar en la que la familia nuclear cerrada encuentra su certeza y su salvaguarda ante un mundanal ruido ahora mostrado como letal. Esto tiene que ver otra vez con el tema este, que tanto te fastidia, de escuchar la familia tradicional. Es una mierda, la familia tradicional no es tradicional, pero a ver, es que, digamos, cuando oyes esto te gustaría hablar con quien se y decirle, a ver, digamos, ¿de dónde sacas que la familia tradicional que tú dices tú es tradicional? No tiene nada de tradicional, al contrario, la familia tradicional que basada en la familia en la unidad doméstica nuclear cerrada, evidentemente, patriarcal, esto es un invento de, digamos, podrían tener antecedentes a finales del XVIII, pero que es el propio de la burguesía a lo largo del XIX que al final acaba de una forma u otra entre comillas popularizándose, pero que no es nada nuevo, al contrario, nace justamente en las circunstancias a las que ahora me referiré, que es la aparición de una vida social externa que en efecto requiere retraerse a cuarteladas en el propio hogar como el único lugar, digamos, de una certeza que el mundo moderno ya prácticamente ha hecho desvanecer, que la modernidad ha liquidado. Frente a eso, digamos, lo que hay que hacer es entender que el único lugar donde puede haber algo realmente sano, natural y auténtico es básicamente en el ámbito de lo privado o incluso en el ámbito de lo íntimo, que es el único ámbito, el único lugar en donde puede encontrarse restos de algo parecido a la coherencia, en un mundo ya inseguro, incierto, y todo el hecho de paradojas y de fragmentaciones. Pues bien, en eso consiste justamente el cambio y especialmente a partir de esa idea de que el mundo, el exterior es donde dominan potencias negativas, por decirlo, directamente diabólicas. Esa insistencia en mostrar la convivencia, ya sé, es que me ha venido esto, el modelo es el nido, ¿comprenden? La familia extensa, que es la que sí que realmente sería tradicional en el sentido que tendría un recorrido mucho más amplio, no tenía ese referente. La idea, digamos, del nido que conforman el padre, la madre y las criaturas es tremendamente moderno. Perdonen, me ratifico a mí mismo o me matizo. Si hacen la antropología del parentesco alguna vez, verán que la familia nuclear cerrada, occidental, la que nosotros conocemos y seguramente protagonizamos, está clasificada como modelo esquimal, no bromeo, por favor, consúltenlo por ahí. Y de hecho, es la forma más primitiva de familia que hay. Lo digo porque si creen ustedes que realmente hay diferencia entre los primitivos y los civilizados, olvídense de aplicar ese criterio al ámbito de la familia porque nuestra familia es una familia primitiva, es la familia más elemental que hay. Digamos, en los sistemas de parentesco, la familia es un fenómeno complejísimo, incluso por lo que hace el tema de la residencia. Álbum local, patrilocal, matrifocal, pues es un lío. La respuesta es muy sencillita y sigue justamente el modelo del nido, como ese lugar de preservación de los auténticos sentimientos que fuera seguro, que pueden ser, que serán seguramente devaluados y cuya exhibición te pone automáticamente en riesgo, te coloca en el ámbito de lo vulnerable. No se puede ser sincero, no puedes decir lo que piensas, lo que sientes, porque eso te convertirá en eso, en vulnerable, en frágil. Pues bien, esa insistencia en mostrar la convivencia tipo nido como principal defensa frente a la catástrofe exterior se ha proyectado asociada al elogio de un tipo determinado de cohabitación cuyos protagonistas se muestran como pertenecientes a una suerte de clase media universal. Casi todas las funciones mediáticas y comerciales, los anuncios, la publicidad relacionados con la pandemia han mostrado hogares felices en los que familias joviales aprovechaban el tiempo del encierro para escenificar los valores hogareños estandarizados en el imaginario burgués. Se ha ignorado, por supuesto, cómo el encierro domiciliario implicaba un infierno para una parte importante de unidades domésticas, sea por las condiciones de hacinamiento, por la miseria crónica o sobrevenida que sufrían, por el desahucio inminente, por la violencia diaria que tantas mujeres y tantos niños y ancianos aguantan en su seno. De igual forma, se solallaba la existencia de una masa de asalariados y asalariadas, personal sanitario, de servicios, del comercio, de trabajadores agrícolas, para los que, obligados a trabajar fuera, la salvación domiciliaria no existiera. Como si esas realidades no estuvieran ahí, se ha exhibido como modelo con el confort y la seguridad de la vida doméstica, integrada e integral, sin conflictos, sin carencias, sin asimetrías, sin formas brutales de sumisión que eran la única manera de protegerse de la pesadilla distópica que había sido declarada a su alrededor y acechándola. Esa morada idealizada como blindaje contra la COVID-19 no solo escamoteaba la verdad de la precariedad y la marginación que tantas veces desalbergaba, imponiendo la fantasía de una vida domiciliada armónica, realización del sueño de comodidad y equilibrio de familias de clase media. Al tiempo, recuperaba enaltecidos todos los lugares comunes del hogar dulcegar con que la burguesía quiso escapar de la desestructuración de la vida social que impusieron las grandes dinámicas de industrialización, urbanización desencadenadas en el siglo XIX. Richard Sennett tiene obras preciosas tremendamente ilustrativas de cómo empezó eso, la aparición del acuartelamiento de la burguesía ante el pavor que despertaban las luchedumbres urbanas. Ello con el sustento místico que habían proporcionado antes la revolución de la... Perdón. El sustento místico que había proporcionado antes la revolución cultural protestante con su radical oposición entre el mundo extenso, sede del pecado y en el que era imposible dar con algo que me dé verdadero valor y la exaltación de la interioridad como exclusivo receptáculo de lo verdadero. Bueno, amenazaba con vindicar mi docencia, que en el fondo es antropología religiosa, es que, si me hace gracia, bromeaba ahora con mis anfitriones diciéndole que esto del urbano es algo que lo trabajaba más porque tiene más salidas, pero las clases en las que yo soy responsable es antropología religiosa. Y mi tesis doctoral tuvo que ver directamente con esta historia. Ahora ya, ya sé que se van a cachondear pero ya me resigno. ¿Qué tiene que ver? Lo voy a decir porque ya no puedo evitarlo, con la actuación del Espíritu Santo. Así, tal como suena. Claro, la revolución protestante implicó un cambio brutal que significaba básicamente que se desacreditaba al mundo exterior, a la cosa extensa, como vehículo de expresión de lo espiritual. El principio es muy sencillo. Lo espiritual solo puede ser vivido espiritualmente. Eso implicó un cambio brutal que dio, por supuesto, que realmente no podía haber nada realmente digno de ser considerado ni siquiera seriamente ahí fuera porque ahí fuera no podía haber nada trascendente. Porque la vivencia de la comunicación con lo divino, con la experiencia de la verdad, solamente se podía producir dentro, en el interior de cada cual. Es cuando se inventa el sujeto, cuando se inventa la psicología como ciencia del sujeto, que no existían antes, puesto que en la idea de individuo, tal y como la concebimos ahora, marcados justamente por esa idea del privilegio prestado al interior, no existía. Y atención, no se olviden que es justamente eso lo que le permite a Hannah Arendt hablar de la constitución del espacio público moderno, que en el fondo invierte, explica Hannah Arendt, lo que había sido la relación entre dentro y fuera, por ejemplo, la Grecia clásica. Lo que la Grecia clásica era el reino de lo que Marx llama el reino de la naturaleza, es decir, el reino de la dominación, era siempre el interior, era el oikoses, era el hogar, que es donde se producía la dominación por parte del déspote en relación con la mujer, los esclavos, los hijos, las propiedades, la casa, mientras que el espíritu y que hemos permitido que el espíritu de la libertad, el ámbito de la libertad contrario al de la naturaleza en mar, se produce justamente fuera, en el ágora. Es de ahí donde parte todo eso. Perdón, es que claro, yo siempre tengo que sacar esto porque ahora tendré que empezar la asignatura de espadres urbanos y empezaré aquí porque me parece muy importante y además porque fue mi tesis doctoral. Yo trabajé eso en el tema de la iconoclastia, la tradición realmente de destruir lugares religiosos, que en efecto tuvo aquí una expresión en el Estado español, una expresión tremenda, que hemos prácticamente desconocida en el mundo. Cuando salió esto de los budas de Mavillán que parecían que era la prueba de que los musulmanes eran todos salvajes medievales, me permitió explicar que al contrario, es destruyendo las imágenes que demostraban la vocación que tenían de ser la vía islámica en la modernidad, que consistía justamente en eso, decir, Dios está en el tiempo y en el espacio, pero no está en el tiempo y en el espacio. Por tanto, la destrucción de lugares de culto y de objetos de culto tenía que ver con la consideración de que en efecto la cosa, el objeto con pretensiones, el lugar con pretensiones de albergar lo sagrado era por definición diabólico, blasfemo, era nasacrílego. Dios no puede estar ahí, por tanto, la pretensión católica de que Dios está o la Virgen está ahí era lo que era inaceptable. Dirán, esto no tiene que ver nada con el tema, tiene que ver absolutamente. Toda la concepción del urbanismo contemporáneo está fundamentada, atención, ni siquiera esta idea es mía. De nuevo, este Richard Sennett está concebida a partir justamente de ideas protestantes que tienen que ver justamente con esa radical división entre el dentro y fuera que convierte la fuera en algo de lo que hay que preservarse y que es lo que justamente fundamenta la aparición del hogar dulce hogar que es un invento protestante que tiene que ver justamente con la idea de que tienes que huir del mundo, que has de practicar esa forma de ascetismo que implica retirarte del mundo justamente para acceder a una verdad que únicamente se puede producir en el propio interior o cuanto menos en ese reino de la naturaleza y de la verdad en el que en efecto Dios todavía puede hacer alguna cosa por nosotros que es en nuestra propia casa, en el hogar. Esa dimensión mística es muy importante. Ya sé, siempre que la cuento me siento como un poco idiota y digo, hostia, ahora qué hice esto ahora. Pero en cambio es fundamental y no pensamos acerca de cuál es el origen de nuestras ideas. Las damos todas como naturales. Digamos, de pronto ustedes pueden dedicarse por ejemplo a hacer paisajes, digamos, si son paisajistas a trabajar con paisajes naturales. Lo digo porque es un tema que ahora salía en otro contexto. O sea, no pueden existir paisajes naturales, no lo veis, es que no puede existir, es que es imposible. Un paisaje no puede ser nunca natural por definición. Siempre corresponde básicamente a una especie de dibujo que alguien impone a lo que está ahí pero que no es natural. Bien, pues es lo que estoy diciendo, digamos que no pensamos de dónde vienen las cosas. De pronto nos pensamos básicamente que el hogar es un fenómeno universal que todo el mundo ha conocido, que todas las sociedades han conocido y que todas las fases históricas han practicado. No es verdad. Es una cosa reciente que tiene que ver con justamente esta idea de la que el COVID es la reanudación, la reactivación, que es la idea de que fuera realmente no hay otra cosa más que peligro y que lo único que nos salva justamente es que seamos capaces de retrotraernos, de acuartelarnos en ese lugar de certidumbre y de verdad en el que en efecto las relaciones son justamente estables y en principio previsibles frente a un mundo exterior en el que en efecto del que nunca te puedes defiar. Esta morada no se olvide que el concepto moderno de hogar ahora desenterrado para convertirlo en la base del único tratamiento preventivo contra la enfermedad derivó en su momento de la nueva división entre espacio público y espacio privado que hizo aparecer al primero como una comarca en la que las certezas se disolvían y uno se veía obligado a proteger su seguridad personal de una intemperie desapacible, fría, inhumana y por supuesto llena de riesgos en que podía acampar a veces como ocurre ahora durante la pandemia la contaminación y la muerte. Frente a ese terreno de las exposiciones en el doble sentido de las exhibiciones y de los riesgos el espacio interior o privado se convertía en teoría en aquel refugio en que se podía verdaderamente vivir. Fue así como el lenguaje acabó convenciéndonos de que cada cual realmente vive en su casa dando a entender que lo que hace fuera de ella no es vida. Más ahora en que además del lugar de los afectos y la reproducción el estado de excepción ha convertido la esfera doméstica en lugar del ocio y de trabajo. Se restaura así pues uno de los principios básicos del universo mental burgués que establece el ámbito de lo privado el del hogar como única salvaguarda para la seguridad no sólo para el cuerpo sino también para el alma frente a un espacio público organizado en torno al anonimato y la indiferencia mutua basado en la apariencia la percepción inmediata y relaciones insinceras fundadas en el simulacro y el disimulo. Importante esto último por cuanto la insistencia de las autoridades en el mantenimiento de las distancias físicas y el uso de la mascarilla implican la propia esencia del concepto moderno de vida pública como orden social basado en la reserva el alejamiento mutuo y la desconfianza prudente por un lado y por el otro en la práctica ininterrumpida del enmascaramiento que evita cualquier expresión en público que no sea la pertinente para el reconocimiento como concertantes de quienes concurren en cada situación social. De ahí la cortesía como sinónimo de urbanidad aplicación a las relaciones en público del arte de vivir en la corte como participantes de un baile de máscaras permanente. Acabo aquí y no sé creo que ya sabéis porque de hecho son prácticamente las nueve y se ha sido uno de los aspectos de la lógica moral del confinamiento virtuoso que hemos visto promocionado como si fuera el lado bueno de las cosas la lección positiva que nos invita a extraer del desastre una alabanza del calor del hogar es decir de la familia nuclear cerrada burguesa retraída sobre sí misma como un caracol como único antídoto seguro frente al veneno del mundo exterior. Esto es lo que les quería contar no sé si les ha parecido interesante claro ustedes 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 hacen casas y hacen viviendas me fascina a ver al final sí ¿qué? ahora dime que no has oído nada aquí te estamos escuchando así que si no si no estás ya dirigiendo la palabra pues aquí aquí estamos en fin yo siempre lo he tenido presente créeme aunque en un like si me tienes la sensación de que igual no hay nadie que te escuche no pero digamos únicamente así un poco como apostilla que decía esto que en el fondo claro ustedes yo creo que tienen que tener en cuenta el punto de vista de la gente que trabajamos en ciencias sociales y mucho más de la ciudad yo ahora pienso que estoy diciendo que soy todo arquitectos y arquitectas ¿qué implica hacer un hogar? ¿qué esperan que ocurra en él? claro ¿se dan cuenta de que la pretensión de alguien que hace viviendas es al menos se supone que debería ser esperar que la gente vaya a ser feliz? claro pero seguro que ninguno de ustedes de vosotros habéis concebido lugares de confinamiento pero el hogar lo es para mucha gente es curioso ¿no? y acabo con esto que digamos como moraleja que el hogar que se prometía por ejemplo para tantos sentidos como un lugar de salvación y tal un lugar de protección y ha sido por ejemplo para tantas mujeres un infierno después cuando se habla de la inseguridad en las calles para las mujeres se olvida que la inmensa mayoría de violencias se producen no fuera sino dentro pero bueno así ya está y ahora son prácticamente las nueve aquí las ocho entre ustedes o sea que quedo a su disposición si puedo añadir alguna cosa o comentarles algo acerca de esto de lo que les he dicho quedo a su disposición Manuel pues yo que voy a ser de interlocutor un poco por la modalidad esta virtual que tenemos muchísimas gracias por esta por esta intensa charla yo como estoy viendo que por ahí la gente no se ha animado tampoco a hacer preguntas para romper un poco el hielo estábamos pensando aquí en porque el COVID este 19 que además dicen que ha sido especialmente virulento importante el impacto en nuestro país en España si esto tendrá que ver de alguna manera con nuestra cultura patria si es que los españoles siguiendo un poco tu razonamiento por una parte seremos bastante callejeros en el sentido peyorativo pero también por esto mismo libres también si crees que hay alguna relación cultural en esa en esa expansión que dicen que es más más virulenta en nuestro país indiscutiblemente pero eso no hace falta ser ni sociólogo ni antropólogo ni nada para llegar a esa conclusión está claro que hay un problema con el tema de la sociabilidad y especialmente con la sociedad pública digamos es decir hombre a ver esto es una pura especulación pero es verdad que si estoy insistiendo en la condición protestante digamos del hogar lo hago porque lo asocio con tradiciones culturales en las que en efecto esa idea del sujeto de la interioridad de la subjetividad está muchísimo más desarrollada está más implantada pero aquí no nos engañemos digamos yo puedo ahora mismo salir a la calle y les digo que en la manzana de mi calle en Forpién cerca del centro que es un barrio de Barcelona hay una terraza cada 20 metros o menos perdón que para digo mentira mentira además fíjense que es de locos porque ahora el ayuntamiento que en efecto se cree esto en el espacio público se ha dedicado a comerse en zonas de aparcamiento de las aceras para convertirlos justamente en espacio digamos en calzada perdón en acera y colocar mesas digamos de tal por tanto Barcelona se ha convertido en un universo de terrazas no hay otra cosa más que terrazas que siempre están llenas es que no no sé es que no 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 veís digamos ya joder digamos yo no puedo encontrarme con un amigo que hace 10 años que no voy a decir lidarle el codo es que es ridículo existe una especie la cultura que es la cultura es el conjunto de las inercias es el conjunto de las inercias es decir aquello que de una forma u otra se repite porque funciona y existen existen formas de sociabilidad que son muy aquí a ver y no me vengan con el rollo de que son mediterráneas en Portugal y en Italia no hay tantos bares aquí ha habido un problema grave que es que no puedes parar la sociedad que cuando te dan permiso digamos para salir para hacer deporte te encuentras gente haciendo deporte en patinete eléctrico que eso es todo es como si fuera de locos porque existe ese aspecto de vértigo que de una forma u otra nos impulsa casi nos obliga oscuramente a salir fuera y encontrarnos con gente pero hablamos de la propia universidad es decir no se puede vivir sin no se puede vivir sin terrazas entonces claro puede haber un mundo sin terrazas pero creo que al final la gente ha dicho preferimos digamos la extinción de la especie a perder de pronto esa cerveza en las terrazas no bromeo con esto ahora mismo os llevo de la mano de la oreja por la calle y os digo venga va que hacer con eso es que es imposible oye perdóname el tema de actualidad la cuestión que me fascina es que hubo una normativa que salió un día que era que se prohibía fumar digamos en lugares públicos nadie es que nunca más han vuelto a mencionarla nadie ha hecho el mínimo caso de nadie y es que vamos me acuerdo el primer día que permiso tal y por favor puedo no sabemos al cabo mi alrededor estaba todo el mundo en las terrazas o una buena parte de las terrazas estaban fumando y ni distancias ni la es que es imposible entonces claro que existe un factor cultural pero tiene que ver con lo que he dicho cuál es el estatus de la imagen del hogar cerrado aquí nos engañemos es decir y no y repito no es por el clima porque en otros países del mismo ámbito esto no se produce pero en la manera como una manera u otra hay una sociedad como la nuestra que entiende que la exterioridad que la externalización que lo extrínsego es fundamental para generar para vivir tiene que ver con que no estamos de todos convencidos de que fuera no haya vida fuera claro que hay vida para según quién mejor que la de dentro parece que sí que nosotros necesitáramos ese contacto tan humano un momento si perdón antes de que se me olvide estoy más siguiente por el tema de bares pero el tema del conflicto en el mundo ha habido conflictos estos días en diferentes países pensemos en un caso como el de Estados Unidos no recuerdo esa ciudad donde se produjo digamos el crimen tal de aquel negro hemos visto imágenes que deberían darnos a pensar en otro contexto que es enfrentamientos violentos con armas de fuego y con muertos esto hace poco espero que que todos lo recuerden si es así en no sé en carma como se llamaba en aquella ciudad en Estados Unidos no sé si vieron las imágenes gente digamos pegándose no disparando con mascarilla por favor digamos es que es de locos es decir oye vamos a matarnos pero no sea que nos pero no nos tosamos te pregunto la gente enfrentándose violentamente con la policía y disparando que vamos a matar a otros con mascarilla implicaba una especie digamos de disonancia cognitiva gente digamos de pronto que se dedicaba a agredirse de una forma feroz pero que en cambio hemos tenido la precaución de hacerlo debidamente protegido del virus es este locos total totalmente pues si te hablaba de las terrazas de nuevo que se ha visto que necesitamos un poco ese contacto humano pero las terrazas es curioso porque es el afuera es el espacio público pero son una privatización casi ya del espacio público cada vez la cierran más con macetas con paneles para casi que te sientas protegido de ese mismo espacio agresivo y hostil que tú hablabas es para estar juntos nosotros que no es muy abierto tampoco no es una forma de privatización yo de hecho incluso he contribuido a campañas contra las terrazas de las que me arrepiento cuando busco una porque les dejo de es que ahora no hay ni sitio es una contradicción claro yo en efecto estoy en contra de la privatización de las terrazas pero no puedo negar la evidencia de que yo también soy víctima de inercias culturales que en efecto están como tú muy bien intuyes en la base de la expansión de la epidemia particularmente en el estado español y por supuesto que cualquier hora se echaba a faltar de hecho digamos joder el tema de los balcones al margen de la opinión que nos merezca el tema de los aplausos ya era una forma la más elemental la más básica de entender que el hogar no nos bastaba que había que de una forma u otra salir en esa especie de territorio intermedio entre lo público y lo privado de exhibición de lo privado que es justamente el balcón o la ventana para encontrarte con gente que al final acabas saludando aunque en tu vida la vas a volver a ver y no sabías quién era pero de pronto es que estamos hablando de eso hablamos justamente de que la sociedad por fuerza impone dinámicas en las que tú participas de una manera inconsciente y al mismo tiempo entusiasta ¿por qué? porque es un vicio porque la amabilidad es un vicio porque encontrarte con gente a la que quieres e incluso gente desconocida a la que podrías querer es algo que no vas a poder evitar entonces claro ¿qué hacer? ¿qué tipo de medidas? todas las medidas del mundo pero en cambio a nadie se le ocurre de pronto que vamos a entender que las terrazas y otros lugares de encuentro son seguramente la base del problema y cuanta más sociabilidad a ver en efecto es verdad que los barrios populares sufren más la pandemia por razones sociales obviamente pero también son sitios en los que hay más terrazas y en los que la vida social ahí fuera es más intensa pero eso está al margen digamos de ese ideal burgués que de una forma u otra aparece de nuevo ahora en esta especie de representación del hogar como salvación como redención casi de los peligros del mundo externo otra cosa pero otra cosa es que esto funcione y que en el fondo nadie se deje engañar y en el fondo tenga ganas de encontrarse con otros y con otras sí, sí es curioso ayer como como arquitectos por ejemplo Marta Pérez la arquitecta invitada hablaba del interés que tienen a veces los espacios intermedios que están entre ese dentro y ese afuera son espacios pues que podrían darse en las viviendas colectivas espacios que están dentro de ese bloque de viviendas pero que permiten el uso colectivo o como hemos visto pues estos meses de pandemia el uso de las olvidadas azoteas que eran espacios como tú decías que ahora sirven para saludar al vecino de al lado o para subir varios vecinos ese espacio intermedio puede ser puede ser importante en el diseño de las viviendas ya veremos pero un poco Bofi ya hizo en Walden 2 ya era un poco esa idea pero cuidado porque al final esos espacios intermedios lo que pueden generar son justamente alternativas a la vida colectiva en nombre de la vida comunitaria el problema está que las viviendas digamos se conformen en espacios en efecto transparentes porosos que permiten salir pero cuidado si has de salir para encontrarte con tus vecinos vamos mal porque eso es el tipo de ejemplo que tenemos aquí en la Vila Olímpica esas manzanas cerradas que en efecto hacen que la gente salga afuera adentro entonces vas a las organizaciones de los alrededores de Barcelona y pongo la mano del pueblo que en cualquier sitio y son básicamente bloques de vivienda cerrados en los que a veces ni siquiera hay balcones entonces claro en ese sentido ese espacio intermedio no nos vale el único es que el único espacio intermedio sería el rellano de la escalera que es el que nos da acceso directamente a eso que llamamos el espacio público que justamente requiere el espacio intermedio joder ha de ser el barrio ha de ser el barrio el barrio tiene esa función ¿qué es un barrio? sino justamente ese espacio que hay entre el espacio completamente privado y el espacio completamente público que es por ejemplo el centro urbano cuando yo salgo de mi casa encuentro digamos un umbral en el que yo voy acercándome o alejándome de mi casa y voy reconociendo los lugares que en efecto me suenan los conozco sé quienes son les tengo dados un nombre la papelería del caballito o el kiosco de la abuela yo que sé pero el vestíbulo digamos de nuestro hogar no puede ser otra cosa más que justamente el entorno inmediato donde practicar justamente una vida social exterior basada justamente en relaciones que son exteriores con conocidos de vista gente que conocemos del barrio pero si el vestíbulo ha de estar dentro si el vestíbulo han de ser los pasillos pues yo no es igual entonces nada porque digamos que lo máximo que conseguirás básicamente es que por navidad hagáis en el cuarto en el cuarto de los trastos del bloque hagáis una fiesta o una mierda de estas no no el vestíbulo lo que separa el hogar del espacio público de los desconocidos no puede ser otra cosa más que el barrio digamos donde se practiquen relaciones de proximidad pues de acuerdo muy interesante yo creo que podríamos seguir aquí ahora veo que la gente no se está animando a preguntar nada así que que casi si te parece pues vamos cerrando esta conversación tan interesante pero con la promesa de que vas a venir por aquí por Tenerife te invitamos para hacerlo bien como nos gusta pues compartiendo ese espacio de aquí del colegio yo lo que os pediría básicamente como profesionales aquí trabajamos con arquitectos y tenemos una buena relación con con muchos y muchas de ellas yo creo que digamos que este tipo de digamos de promiscuidad es indispensable pensar que que por mucho que os penséis que estéis convencidos de que estáis generando formas en condiciones de determinar la vida de los demás la última palabra acerca de para qué sirve un espacio construido la tiene siempre el usuario o el habitante y entender eso implica aceptar una especie de servilismo positivo que consiste en ponerte al servicio de justamente de lo que vaya a ocurrir en esos lugares que estáis coincidiendo yo de verdad os pediría como lectura obligatoria de todo esto que he dicho la lectura siempre será James Jacobs lo siento mucho esto que cuento es una tóntica un auténtico plagio espiritual a la obra de James Jacobs pero especialmente a Henry Lefebvre la diferencia entre práctica del espacio espacio de representación y representación del espacio yo creo sinceramente que el problema de la arquitectura es que trabaja básicamente con representaciones del espacio en las que las prácticas y los sueños a veces ni siquiera se contemplan y todo puede parecer reducirse a los planos a los planos a los planes y a los proyectos que no existen más que en vuestras cabezas o en vuestros ordenadores pero que digamos están condenados a recibir el impacto de una vida cotidiana que con frecuencia no se han previsto bueno en fin era solamente la moraleja si queréis también puedo hablar más de los antropólogos o sea que no pasa nada tomamos tomamos nota tomamos buena nota Manuel y seguimos hablando pronto si te parece yo quiero agradecerte muchísimo la charla de hoy tu cercanía y tu manera de explicarnos estas cosas que a buen seguro pues nos hacen pensar y espero que que da respuesta como profesionales en la medida pequeña que podamos a lo que estabas comentando y a generar hogares flexibles que puedan cambiar y que puedan ser utilizados por al final a lo que servimos que es a la sociedad y a las personas un abrazo fuerte desde Tenerife y nos vemos pronto cuando queráis un abrazo y os mando el texto saludos muchas gracias hablamos hasta luego adiós a todos buenas tardes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.